La noticia general, la noticia general, es muy desafortunado, lo hace, uno de los días que pasaron a una de las cargas de huevo, es una de las cargas de huevo, y la discusión en la oferta, pues ha tenido un impacto muy importante en el precio del huevo. Efectivamente está llegando a niveles imprecedentes, creo que esto va a durar un tiempo. Es una opinión, porque en la Secretaría de Economía del Estado no tenemos apuntada de nosotros para decidir de alguna manera los futuros de los precios. Sin embargo, en mi opinión, creo que los empresarios chihuahuenses están buscando la manera de hacer disponible huevo a la sociedad. Los chihuahuenses están tratando de afectar lo menos posible, sea este plato que tenga un precio y huevo. Desafortunadamente, en las medidas que están todos sentidos en detalle para corregir este problema que pasó en los institutos de las cargas de huevo, pues no se va a dar un reflejado en una oferta importante en corto plazo. Pero, repito, creo que los empresarios chihuahuenses están solidarizando y buscando minimizar el impacto crítico.